La ablación, limitada hasta ahora a países de África y Asia, se ha convertido en un problema global debido al aumento de la inmigración hacia países de Occidente, donde los médicos no cuentan con el conocimiento específico para tratarla. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado hoy una guía para ayudar al personal médico a enfrentarse a estos casos de ablación, que ya afecta a más de 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Por ejemplo, algunos médicos desconocen que las mujeres que han sufrido ablación pueden tener problemas durante el parto e incluso morir desangradas. Este lanzamiento se ha producido durante la conferencia Women Deliver, que reúne en Copenhague a líderes y expertos que buscan mejorar la salud, la educación y los derechos de mujeres y niñas de todo el mundo. Desde Copenhague, Jessica Martorey para la Agencia EFE.